Cable Tips ¿Cómo contrato pagos por evento por el menú interactivo telefónico? Si usted desea contratar pagos por evento por el IBR, solamente debe llamar a nuestro call center al 8888000 para poderle proporcionar un password. Y con él, podrá contratar películas, eventos exclusivos y partidos de fútbol con solo realizar una llamada y seguir unos sencillos pasos en el IBR. Cable Tips